Aquí lo que tenemos es una pareja de laudinos sevillanos. Este es mi laudino, el viejo, mi laudino viejo, el que uso para sacar los pichones, el que tiene todas las razas, ¿sabes? Este también tiene su raza, la hembra, que la veréis visto en varios vídeos del canal. Y este pues es mi reproductor. Este es el padre y la madre del laudino negro que tengo en casa, que hace poco he subido unos vídeos y tal, de ese palomo negro. Y pues ahí veis, tienen dos huevos. A ver si hay suerte y se dan más palomos negros. La verdad que el laudino negro que me ha salido me ha fascinado, me ha encantado. Y pues eso, aquí están. A ver si se reproducen y sacamos buenos pichoncitos para ahora, para el 2019. Un saludo y hasta el próximo vídeo.